No se puede fumar en este edificio, señorita Trammell. ¿Y qué va a hacer? ¿Arrestarme por fumar? ¿Quiere decirnos qué relación tenía con el señor Boss? Hice el amor con él durante año y medio. Me gustaba como amaba. No le daba miedo experimentar. Me gustan los hombres así. Hombres que me den placer. Él me dio mucho placer. ¿Alguna vez tuvo con él relaciones adomasoquistas? Exactamente a qué se refiere, señor Corelli. ¿Alguna vez lo ató? No. ¿No lo ató jamás? No. Johnny sabía usar muy bien sus manos. Me gustan las manos y los dedos. Usted escribe una bufanda de seda blanca en su libro. Tengo debilidad por las bufandas de seda blancas. Son buenas para toda ocasión. Pero dijo que prefiere que usen las manos. ¿No es cierto? No, dije que Johnny sabía usar las manos. No me obligo a una regla. Voy con el momento. ¿Mató al señor Bo, señorita Trammell? Tendría que ser muy estúpida para escribir un libro sobre el crimen y luego matar a alguien como lo escribí en mi libro. Estaría anunciándome como la asesina. No soy estúpida. Sabemos que no es estúpida, señorita Trammell. Tal vez pensó en eso para confundirnos. Escribir el libro le dio una coartada. Sí, así es, cierto. La respuesta es no. No lo maté. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Bo? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. ¿Qué le parece el boxeo? Es un juego, ¿es divertido también? No creo que sea relevante en este momento. El boxeo fue divertido hasta que Manny murió. ¿Cómo se sintió cuando murió? Lo amaba, me dolió. ¿Cómo se sintió cuando le dije que Johnny Bo se había muerto? Pensé que una persona que leyó mi libro jugaba conmigo. Pero no le dolió. No. Porque a él no lo amaba. Así es. Aún cuando hacía el amor con él. Solo me daba placer. ¿Jamás hiciste el amor con alguien más cuando estabas casado? ¿Cómo sabe que estuvo casado? Tal vez solo adivinaba. Pero eso no importa. ¿Quieres un cigarrillo, Johnny? Estúpido. ¿Ustedes dos se conocían? No. No. ¿Cómo conoció al señor Boss? Quería escribir un libro sobre un músico de rock retirado. Fui a su club, lo abordé e hice el amor con él. No sentía nada por él. Solo le hizo el amor para su libro. Al principio. Luego me gustó lo que hacía por mí. Eso es muy frío, ¿no le parece? Soy escritora. Uso a las personas para escribir. Que todo el mundo lo sepa. ¿Quieren usar el detector de mentiras? Esos. ¡Gracias! Gracias.